Luego de una gran pelea... ¿Este y eso? Vengan esos cinco. Aún te odio. ¿De qué poder? Es puro poder. Oye, deja eso, son tiburones. Escúchenme. Número uno, van a arreglar las malditas paredes. Ahora, número dos, tienen un mes para encontrar trabajo. ¡Se largan! Buscaré entrevistas para el lunes y quiero que vayan. Un segundo. ¿Por qué me estás hablando así? Soy tu hijo. Olvídalo, no me creo esa basura. Hoy vi a mi propio hijo usar una bicicleta como arma. Gritaste violador sin que te importara nada. Mamá, te aseguro que por un segundo creí que él iba a violarme, en serio. Tenía esa mirada extraña, ¿no te diste cuenta? Y de pronto dijo, te atacaré. Eso era por la pelea, yo no soy un violador. No toqué su batería, ¿sí? Yo presencié con mis ojos tus testículos tocando mi batería. ¡Oigan, ya basta! ¡Se acabó! Y no me dejan opción. Una semana sin televisión. ¿Qué? Hablamos en serio, chicos. ¡Es una pila injusticia! ¿Te volviste loco? Esto se irá a la caja de seguridad de Robert y ahí se quedará. ¡No! Ya está. La caja es una maldita prisión en el planeta de la estupidez. En la galaxia de... ¡Váyanse todos al demonio! La caja es una maldita. ¡Váyanse todos al demonio! ¡No! ¡Gracias!